Cállate a la mar y el viento y el desfavento Como el verano cuba sin rebaloja Hace vital el corazón de mi Eche de trujo de la lanza A con un par de mar Cante con mar de gran patata Su marinera Cante con mar de gran patata Tu rebaloja Cante con mar de gran patata Tu marinera Cante con mar de gran patata Tu rebaloja ¡De casa Juancito! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Atra vez! ¡Eso! ¡Atra vez! ¡Buena! ¡Y que vive el carro! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!